El libro del apocalipsis del apóstol San Juan Uno de los ángeles me habló y me dijo Ven que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del cordero Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada Y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa Que descendía desde el cielo resplandeciente con la gloria de Dios Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa Como el de un diamante cristalino Tenía una muralla ancha y elevada Con doce puertas monumentales Y sobre ella doce ángeles y doce nombres escritos Los nombres de las doce tribus de Israel Tres de estas puertas daban al oriente Tres al norte, tres al sur y tres al poniente La muralla descansaba sobre doce cimientos En los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del cordero Que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado Que todas tus criaturas te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado Que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado Que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas Es Jesús de Nazaret, el hijo de José Natanael replicó ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó Ven y lo verás Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba le dijo Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez Natanael le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara Te vi cuando estabas debajo de la higuera Respondió Natanael Maestro, tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera Mayores cosas has de ver Después añadió Yo les aseguro que verán el cielo abierto Y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Y los ángelas Y los ángeles de Dios Más allá Túection de Dios ¿ắt? Gracias.